¡Hola! ¡What's up, YouTube! Es amargo, pero es que tiene azúcar Y la hierba es saborizada Es fruto del bosque, creo Ah, o sea, hay de sabores Sí Naranja, pomelo, limón, miel, de todo Ok, ¿es como un té? Sí Sí, vamos a decir que sí, pero no Primo del té Se toma casi caliente, o sea, no se hierve el agua para tomar ¿No venden té frío? No Mate ¿No venden como un refresco de mate? No Toma despacio ¿Esto es un popote? Sí ¿Y lo usan para mezclarlo? No No se mezcla No se toca la bombilla No se toca la bombilla, no se sopla ¿Cuál es la bombilla? Es esta Ah, el popote Ah, ok, ¿no se toca el popote? No Ok ¿Por qué no se toca? Porque lo puede mezclar Se puede tapar desde adentro Y si absorbes no va a salir nada Si no le pones azúcar, es amargo ¿Y es como todo el día? Todo el día Se puede tomar de desayuno, de merienda, después de comer Nunca me había sentido tan presionado por él Es que es muy importante para los argentinos el mate Ok, ah, no lo toco No toque Perdón, perdón Está rico, ¿eh? ¡Bien! Benzor lo prueba Oye, pero creo que se tapó No lo bombilla Ah, perdón ¿Y luego qué? ¿Cómo lo destapas? No se destapa Hay que volverlo a hacer Necesitas otro Hay que volverlo a hacer Se saca la hierba completamente Y se usa una técnica para hacerlo Y se vuelve a meter el agua No, porque la toqué Sí No Creo que no está tapada, sino que se acabó el agua Y ahí ahora se recarga Ok No sabía que veía el sabor, está muy bueno esto ¿Del 1 al 10? 9.5 porque yo mismo saboteé la operación Al tocar el popote Oigan, un shoutout especial para Ramiro Que vino desde Mar de Plata Y que vino también Y tenía mucha conversación Es muy culto, Ramiro Este de aquí atrás es el Teatro Colón Y nos cuentan que tiene acústica perfecta Que aquí vino a cantar Luciano Paparotti Y que el público se dio cuenta de un pequeño error que cometió Y entonces dijo que el único defecto de este teatro Es que tiene la acústica perfecta Y que no perdona a nadie Estamos aquí en la avenida 9 de Julio Que solía ser la avenida más ancha del mundo Hasta que Brasilia le ganó Pero aquí técnicamente son tres avenidas pegadas Y en Brasilia técnicamente es una autopista Así que es un empate entre las dos Ahí está una Aquí está otra Y de este lado está otra La Arana Grande Miren eso Es de Cristo Científico Parece un edificio del gobierno Pero no Es una mansión de una de las familias ricas Esta estatua es básicamente Del Messi de la Independencia Como pudiste ver de este lado Hay una basílica muy bonita Que antes se veía desde la casa que les mostré Desde la mansión Pero hay una gran historia De amor Desamor Y venganza Y construyeron este edificio enorme Que ya no permite que sea vista desde allá Y es una historia muy famosa Que algún día Les contaré en un live ¿Ok? Este es el edificio que mandó a hacer Corina Y si te fijas Ahí está la basílica Y esto parece como Una manita pintando el dedo Me pedí una milanesita Y una empanadita Que esta es un poquito diferente De jamón con queso Esta es circular Esto no lo había visto Pero con la milanesa Me dieron jugo de limón Y este que se llama Aceite puro de maíz Vamos a probarlos Creo que el juguito de limón Va a ser un muy buen toque Ese perrito está jugando a escoleras ¿Quién ha hecho este perrito? ¿Quién ha hecho este perrito? ¡Ah! Estamos caminando a través de tumbas gigantes Aquí podemos ver que las cajas de los difuntos están fuera Los ataúdes los dejan arriba para que los podamos ver Y da un poco de miedo, ¿eh? Qué loco que aquí no entierren a los muertos No creo que sea así en toda Argentina Pero al menos verlo aquí es bastante impresión ¡Ay, no! Solo 4,800 familias tienen la posibilidad de enterrar a alguien aquí La mayoría son de familias Entonces están familias enteras enterradas Pero es muy, muy, muy difícil encontrar un espacio aquí A como nos dijeron Y la verdad no sé si fue exageración Pero cada 99 años se desocupa un lugar Pero no sé si eso era exageración o no Pero es impresionante Son 5 hectáreas de cementerio Así que es enorme Es fácil perderte aquí Y no quieres perderte aquí Sobre todo porque los cuerpos están fuera de la tierra Es impresionante porque este cementerio parece como una pequeña ciudad No ves tumbas Todas son como casitas Está al norte de la ciudad Y cierra a las 5 y media de la tarde No te conviene quedarte aquí encerrado No sé si recuerdas pero cuando fuimos a Rusia Fuimos a un cementerio de astronautas Y estos son como de familias muy ricas Que también intentan permanecer Para que nosotros, las personas que visitamos el cementerio Veamos quiénes eran Y repito ese mensaje La gente dura toda su vida Cuando están aquí luchando y juntando dinero Para que cuando se vayan los recordemos Pero luego gente que se la pasa trabajando Para poder tener tumbas enormes Normalmente no viven tanto Y sí, estoy generalizando Hay todo tipo de personas aquí obviamente Pero a lo que quiero llegar y el mensaje final es Vive ahorita Tienes que estar presente ahorita Para que te recuerden cuando ya no estés No intentes luchar por lo que va a pasar Cuando ya no vas a estar Lucha por tu presente Y disfruta la gente que te rodea Es enorme y es muy fácil perderse Esto va a sonar mal Pero este cementerio me recuerda a la película de Coco O sea, siento que en la noche cuando ya no hay gente viva Salen los muertos como a bailar y festejar No sé Y sobre los ataúdes dejan fotos también En México somos los más conocidos o reconocidos Por festejar el Día de Muertos Pero me gustaría que ustedes argentinos Que están viendo este video me dijeran ¿Ustedes festejan? ¿Tienen alguna fecha para celebrar a los muertos? Ya pregunté a algunos de ustedes y me dijeron que Halloween no Solo las tiendas y las marcas usan Halloween para marketing ¿Ustedes tienen algún día en especial para celebrar a los muertos? Parece que es un tema muy, muy, muy importante Mas no sé si es más importante por el tema de la muerte en sí O por el tema de somos una familia rica y poderosa Y solo este cementerio es así No sé, díganme ustedes Es que de verdad es muy fuerte que estén los ataúdes ahí afuera O sea, los puedes ver, literal Nunca había visto esto más que en el Vaticano Algunos papas que tienen como momias Está mal que me da asco Es que me dan ganas como de vomitar ¿Por qué? Pero no huele Ya sé, pero me da, o sea, me da cosa pensar que Hay unas Es como una cata No manches No manches Güey, ¿qué pedo? Están todos ahí Toda la familia Está como la familia apilada Qué miedo, vean eso Creo que esta es la más sencillita Esta no es un Es la única que he visto que no es una casa Hay estatuas y todo Pero esta es como la más sencilla Y tengo que decir que me gusta Y los respeto Familia Libaros Creo que lo están haciendo bien Y de acá también, ¿eh? No manches esto Ahí se ve, güey Oye algo Se movió algo Parece una villa de iglesitas Pero no Son puros ataúdes Güey No manches lo profundo O sea, hay muchos pisos Y en cada piso Hay un ataúd No, es tondísimo Ahí están los ataúdes Pero otra cosa que está como medio impresionante Y que da miedo Es que hay unas escaleras O sea, hay unas escaleras para que llegues abajo Hay como estos filtros Pero me impresiona mucho eso Que hay unas escaleras aquí Para que puedas bajar a ver al resto de la familia Esas manejitas Son para jalarlos y sacarlos Esto es como una bóveda Vean eso Es una bóveda literal A la cual no quisiera entrar Hay unas que tienen como columnas Romanas O griegas Díganme ustedes si son griegas o romanas Bueno, creo que este fue un video bastante interesante Espero que te haya gustado Dale like Compártelo Y sobre todo en los comentarios Dime qué opinas Me hace un contraste muy grande Este tipo de cementerios Con los que son parques Con los que tienen sillitas Para que te sientes O como en México Que son lápidas un poco más pequeñas Aunque también hay como estos Pero nunca había visitado un lugar En el que todos fueran así como casita El café Tortoni Es un café notable De acuerdo a lo dispuesto Por la ley número 3598 Se considera notable Aquel café, bar, villar o confitería Relacionado con hechos O actividades culturales De significación Y este letrero está aquí Es porque alguien lo hizo alguna vez Aquí está Café Tortoni Wow Hay muchas cosas La verdad es que los precios Se ven bastante accesibles De hecho está mucho más barato Que en otros lugares que hemos ido Hay cafetería No sé qué son masas facturas Alguien sabe qué son masas facturas Sandwiches Cafés especiales Cafés fríos Todo es especial Las ensaladas también Hay ensaladas normales Pizzetas Tartas Tabla de quesos También hay platos fríos Toda una sección De sándwiches de miga Y creo que vamos a pedir Uno de estos Yo me pedí Un café suizo Que tiene crema Y además Tiene un licor de cacao Navile se pidió Este croissant Que se ve buenísimo Esta es una media luna Esto es dulce Y lo de adentro salado Lo cual lo hace Muy muy rico No sé cómo se lo va a comer Es todo un reto Y también se pidió ¿Qué te pediste? Un chocolate Porque la especialidad De aquí es chocolate caliente Con churros Es diferente El chocolate este Al que te sirven en España Que es el más común Los churros vienen de España Pero este sí es un chocolate caliente Como el que conocemos en México Por cierto Aquí en Argentina Siempre nos dan agüita mineral Con toda la comida No sé por qué sea Al principio pensábamos Que era como para lavar la cuchara Pero creo que no Es para tomarse Me pedí un sándwich De miga tortón Y especial Que es Tostadito Se ve Muy muy rico Mis amigos me contaron Que encontraste Un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo Un campeón Yo pensé que cuando llegara Este día Lloraría Pero no pude evitar El sonreír Porque estás bien